Llorarás Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás